Presentamos el Rénesis, el motor rotativo desarrollado por Mazda, el propulsor que ha permitido a Mazda ser el único fabricante japonés que ha vencido las 24 horas de Le Mans. Esta tecnología es la responsable de que el propietario de un RX-8 sea un conductor de un automóvil único e irrepetible. Sin pistones, sin cilindros, sin movimiento lineal, solamente el giro de su rotor, capaz de alcanzar las 9.000 revoluciones por minuto, produce su espléndido sonido al desarrollar los 231 caballos de potencia. El Rénesis de Mazda está construido con un menor número de componentes móviles que un motor convencional. La pieza clave es un rotor triangular que gira en el interior de una carcasa ovalada, permitiendo que el volumen de cada una de las tres cavidades interiores varíe en función de la posición del rotor, generándose así el ciclo habitual de un motor de combustión. La mezcla aire-combustible se introduce en la primera cámara gracias al vacío producido por el rotor. A continuación, es comprimida contra las paredes de la pequeña cavidad resultante del giro y es preparada para la ignición. El ciclo termina con la combustión final y el escape de los gases hacia el exterior. Su tamaño compacto, el peso reducido y el menor nivel de vibraciones son algunas de las ventajas indiscutibles del motor Rénesis. El excelente rendimiento del motor Rénesis y un perfecto reparto de pesos dotan al RX8 de unas excelentes cualidades dinámicas.